Esta hora son millones de personas que amanecen enfrentando una advertencia de tiempo severo en varios estados del país. Esto debido a una serie de tormentas eléctricas que se desplazan a través de las llanuras y el sur de los Estados Unidos y que son inusuales en esta época del año. Lorraine Cáceres está aquí en el estudio con toda la información. Lorraine, muy buenos días. ¿Hasta cuándo esperaremos las tormentas? Muy buenos días, Carolina. Lorraine, el riesgo de tormentas y tiempo extremo continúa hoy, mayormente para Oklahoma, pero también partes de Kansas y el norte de Texas. Estas tormentas, especialmente al sur, son inusuales porque por lo general en esa zona del país suceden en marzo, no a mediados de junio. Ya para esta fecha se concentran más hacia el norte en las llanuras. Esta mañana aún hay más de 100 mil hogares y negocios sin electricidad en partes de Florida, Georgia, Alabama y Mississippi. Más de 10 millones de personas estaban bajo alerta de tiempo extremo el miércoles. El Centro de Predicción de Tormentas está investigando el posible paso de al menos ocho tornados en toda la región. Vamos a ver la escena en Alabama, donde precisamente un tornado arrasó por partes de Ufala, una pequeña ciudad, al centro del estado. El tamaño de esta tormenta es realmente impresionante. Imágenes captadas por un dron muestran cómo el paso de este tornado dejó casas hechas a escombros, árboles caídos, una escena siempre que vemos en estas situaciones. En Georgia también se reportaron varios posibles tornados en somas como Blakely, a unas 200 millas de Atlanta. Mientras tanto, en Mississippi hubo fuertes vientos y granicios severos en varias partes del estado. Esta mañana están concentrando los esfuerzos en la limpieza. Arkansas y Texas también sufrieron los estragos, así que una situación bastante peligrosa que continúa, advertimos, continúa el día de hoy para varios estados.